Saludos queridos amigos, con ustedes Andrey Cobrato. Hoy es 30 de marzo de 2020. Hoy hace exactamente un año desde que lanzamos el programa CryptoUnit el 30 de marzo de 2019. Hoy hace exactamente un año y hemos obtenido resultados insuperables durante este año. En primer lugar, comenzamos nuestro programa con un activo de más de 12 millones. Es decir, comenzamos el programa no como principiantes, comenzamos ya con una cierta base. Para este año hemos obtenido resultados increíbles. Solo un año después, hoy, nuestros activos se pueden estimar en más de 370 millones de dólares. Queridos amigos, hay una serie de activos del mercado de capital riesgo, hay una serie de activos del mercado de valores, mercados financieros, hay una serie de activos de capital en los negocios, hay una serie de activos que están en el arte, en la cultura. Queridos amigos, creamos este año, por así decirlo, casi desde cero al iniciar el programa, casi 1,5 millones de usuarios del programa CryptoUnit, de los cuales más de 600.000 cuentas tienen puntos para tokens CRU. Este año, el 15 de enero, emitimos nuestros 80.000 millones de tokens en la cadena de bloques Ethereum. Y existe el llamado depósito, donde van los negocios. Desafortunadamente, Ethereum resultó ser muy débil para nosotros, muy lento. Por lo tanto, decidieron crear su propia cadena de bloques basada en el código EOS. Ahora, esta cadena de bloques está casi lista, y solo falta un poco para saber cuándo ingresamos a nuestra propia cadena de bloques. Y verá todas estas transacciones en nuestra propia cadena de bloques. Queridos amigos, el 4 de abril, podemos decir, un seminario web solemne, una conferencia solemne. Todos estamos en línea, todos estamos en casa, desafortunadamente o afortunadamente, aún no lo sé, de cuyo arrepentimiento o de cuya felicidad también, probablemente nadie lo sabe. Pero ahora, hay una gran cantidad de personas en casa. Hoy, el 30 de marzo de 2020, alrededor de 1.000 millones de personas ya son empleados remotos que trabajan en Internet. Y debido a esta situación que se ha desarrollado hoy en el mundo, debido a esta cuarentena, una gran cantidad de personas, prácticamente de 1,5 billones a 2,5 billones de personas, son las personas que ahora están en casa. Es posible que muchos de ellos no puedan trabajar en casa. Tal vez, comenzarán a ver todo tipo de películas, entretenimiento, estar en algunas redes sociales. Pero, queridos amigos, ya gastan dinero para pagar Internet. Así que, todos juntos, nuestro equipo, les daremos una oportunidad, para que estas personas, gracias a que ya están en Internet, puedan ganar dinero. Nuestra misión es muy grande. Nuestra misión es crear un programa NEM, Nueva Evolución Económica del Mundo, donde una gran cantidad de personas, más de 1.000 millones de personas, de acuerdo con nuestros planes, deberían convertirse en propietarios de futuras empresas. Llegan empresas que darán un beneficio suficientemente alto y lo darán hoy. Queremos unirnos para mejorar nuestras vidas. Queridos amigos, ha llegado un momento maravilloso. Lo llamo la edad de oro. La era de la edad de oro, para aquellos que se encuentran en un sistema de inversiones de vanguardia multinivel. Queridos amigos, en esta fecha de aniversario, quiero decir que ahora es el momento de acelerar. Si alguno de ustedes todavía está frenado, es decir, tiene una grúa de parada, debe interrumpir esta grúa y comenzar a actuar. Ahora es el momento de actuar. Hoy, por voluntad del destino o de acuerdo con la conducta de Dios, las personas están en casa, así que demos las mejores oportunidades. Somos una empresa que ha tenido una gran experiencia en Internet desde 2011. Desde 2014, SWIC se lanzó con el apoyo de uno de los proyectos de riesgo y somos una verdadera empresa de Internet. Porque abrió el 1 de octubre de 2014, solo seis meses después, nos reunimos offline en conferencia. Nos reunimos con nuestros empleados, nuestros socios que promueven nuestra idea, promueven nuestro negocio. Soy un profesional en negocios multinivel, con una maestría en la profesión de gerente de negocio multinivel. Sé cómo hacer negocios en línea, sin conexión. Lo comparto todos los días en el canal de YouTube e Instagram. Ha aparecido TikTok. Es una nueva red social. Allí compartiré mi experiencia. Ahora es el momento, queridos amigos, donde deben tomar la vida en sus propias manos, convertirse en el dueño de su propio destino y decida su propio destino de acuerdo con el escenario en el que desea hacerlo. Eres el guionista más importante, el productor más importante, el director más importante, el actor principal de la película que creas y que se llama tu vida. Hoy es un gran momento y nosotros con nuestro programa Crypto Unit, con nuestro programa NEM. Con ese enfoque en el trabajo, en Internet, en un sistema de crowdfunding multinivel, daremos las mejores oportunidades para cada persona. Queridos amigos, felices fiestas. Hoy tenemos un año y quiero invitar a todos al aniversario, que será en el otoño. Queridos amigos, nos vemos en nuestros seminarios web, en nuestras reuniones. Con ustedes estuvo Andrei Cobrato. ¡Suscríbete al canal!